...de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Dios te bendiga, amados hermanos. Mi texto se encuentra en Proverbios capítulo 26, verso 20 al 21, y dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, cesan al concluir. El carbón para brasas, el carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso, para encender contienda. Amén. Amén. No es en mi palabra, como fuego dice el Jehová, y como martillo que quebranta la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomará el nombre fuego en sus senos, sin que sus vestidos hablan. Porque de verdad, muchos colegios se encuentran en esos 13, 22, y dicen, nunca se apartó de delante del pueblo, de la columna del nube de día, ni de la columna de fuego. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por donde hermanos y texturinos se encuentran en Éxodo 13, 21, 22, y dice, Jehová iba delante de ellos de día, con una columna de nube, para guiarlos en el camino, y una columna de fuego de noche, para alumbrarlos a fin de que cuando hubiese el día y el de noche, nunca se apartó delante de su pueblo, una columna de nube, y de día una columna de fuego. ¡Aleluya! 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 En el año de Dios, en el año de el año de cienfacitando, llamará el nombre, pelo a tus senos sin que sus vestidos hablan. ¡Aleluya! 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 El bendiga, hermano, de mi texto Bélico está en Amos 1.10. Es Amos. Prenderé fuego en el muro de tiro y construiré sus palacios también. Amén. El bendiga, hermano, de mi texto Bélico se cuenta en Apocalipsis 20.15. En que su nombre no es escrito en el libro de la vida, seré lanzado en el lago de fuego. Por tanto, habitantes de la tierra, las pecadoras arrepienten se para no ir al infierno. El bendiga, hermano, de mi texto Bélico está en Isaías 43.2. Cuando pases por las aguas, no, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni arderás en ti. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. El bendiga, hermano, de mi texto Bélico está en Apocalipsis 19.12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino el mismo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. El bendiga, es que este voz de Jehová, que te llama Llamas al de fuego. Amén. El bendiga, es que este voz de Jehová, que te llama Llamas al de fuego. El bendiga, es que este voz de Jehová, que te llama Llamas al de fuego. Porque Jehová, que te llama Llamas al de fuego. El bendiga, es que este voz de Jehová. Dios se lo sabe. Amén. Amén. Dios, Dios. Gloria, es que este voz de Jehová, que te llama Llamas al de fuego. Dios, Dios, Dios. de parte de Jehová hasta los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saludos 105.32 Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Amén. Dios lo bendiga de cuando me gustó de estar este cumple de San Manuel el 28.9 ¿Cómo? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dio lo que decís en Mateo 11.35 Como tú viví, tu vivo de tu madre y de tu boca fuego con tu mejor gloria a Dios como me cuero y amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito a Jesús. gloria a Dios. Amén. Así que si tu enemigo tuviera hambre de algo de comer y si tuvieras de algo de bien pues ha sido esto haciendo esto haciendo esto haciendo esto ascuas 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 de fuego aumentado sobre su cabeza gloria a Dios de la fe al alma santo al Señor bendiga hermanos mi texto bíblico se encuentra en Deuteronomios capítulo 9 versículo 15 y dice olvide descendiendo del monte y para día en fuego con las tablas del pacto en las dos manos bendiga hermanos mi texto bíblico se encuentra en Nahum 1.6 quien permanecerá delante de su ira y quien quedará en pie en el ardor de su ira su ira se derrama como fuego gloria a Dios gloria a Dios el niño lloró Jesús amén hermanos mi texto está en Daniel 3.23 y estos tres varones saldrán y saca y abenegos que ayer matados dentro del horno de fuego ardiendo gloria a ser el señor y el presidente 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 y creo que falta que llegue todavía verdad siempre estamos en la información por muchos de los que están afuera verdad el versículo a aprender para el siguiente jueves que serían 15 días va a ser acerca de la obediencia de la obediencia obedecer obediencia de la obediencia verdad ese va a ser el tema que dicen que digan y sigan adelante pónganse sobre sus pies vamos a orar por estos jóvenes amados hermanos adultos de diferentes denominaciones que nos van a sintonizar y los que estamos aquí presentes quiero que entiendan a los jóvenes porque su idioma 100% es el idioma inglés pero les estamos enseñando exigiendo que aprendan el español porque necesitan las dos lenguas entonces no es para que usted se ría o se burle si yo me gozo al ver los niños que están con esmero aprendiendo la palabra de Dios entonces vamos a orar iglesia adulta extienda su mano derecha en dirección de ellos de igual manera jóvenes cierren sus ojos y abra sus labios por favor jovencita mujercita abra sus labios ore hable con Dios joven varoncito hable con Dios abra sus labios dígale a Dios que no lo suelte dígale a Dios que lo guíe dígale a Dios que lo fortalezca dígale a Dios que lo guarde de tentaciones de caída dígale a Dios que circuncide el corazón de usted y que sea conforme el corazón de él amado Dios escuche el clamor de esta jovencita de estos jóvenes yo los presento a ti para que tú nos llenes sus cabezas con aceite señor amado para que desarmes ataduras cadenas frustraciones de desánimo señor todo lo que no es conforme al propósito tuyo sea usted destruyendo los derribándonos señor amado y trayendo a ellos temor obediencia fidelidad señor hacia las cosas sagradas y a tu nombre señor usa la vida de cada uno de ellos que tu espíritu santo los transforme los cambia los niveles del señor señor amado sea usted quebrando los yugos las cadenas sea usted bendiciéndonos señor amado poniendo en ello diligencia esfuerzo en aprender tu palabra y ser mejores ciudadanos Dios mío por la gracia y sabiduría bendícenos de una forma sobrenatural que la presencia tuya no se aparte que la gloria tuya vaya con ellos señor guárdalos su entrada y su salida y en tus manos de amor lo depositamos y la iglesia como dice amén gloria a Dios Dios le bendiga grandemente un templo